Un arma a producir en Estados Unidos tiene más posibilidades de matar a un mexicano que a un estadounidense. 85% de las armas decomisadas en México a los grupos criminales proviene de Estados Unidos, armas que ingresan a nuestro país de manera ilegal. Se estima que a diario 600 armas son traficadas desde la frontera norte. En la última década habrían sumado más de 2 millones. El belicismo, el fanatismo, la defensa de la segunda enmienda, la flexibilidad política para la compra-venta y el exponencial aumento del mercado son algunas de las razones por las que las armas, incluso aquellas de alto calibre, circulan libremente en territorio norteamericano. Solo en 2018, por cada 100 habitantes en Estados Unidos, existían 120 armas. La industria armamentista reporta que fabrica en promedio 9 millones de armas de fuego. En 2021 se compraron más de 6 millones de armas. Y de esas, el FBI solo registró la solicitud de 4 millones. Pero, ¿qué se necesita para comprarlas? En todas las entidades se debe proporcionar una identificación válida y contestar un formulario. La información se revisa a través de una base de datos del FBI para verificar si la persona cuenta con antecedentes penales. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se cumple. En grandes eventos como las ferias de armas, los ciudadanos estadounidenses pueden adquirirlas sin que se les solicite una verificación del gobierno. Además, solo en 12 de los 52 estados se requiere un permiso para la compra. Y de esos, solo 3, California, Connecticut y Hawaii, lo solicitan para hacerse de rifles de asalto y escopetas. El hecho de que sea tan fácil conseguir un arma, incluso más fácil que comprar cigarrillos o comprar una cerveza para un chico de 18, 19 años, es lo que permite que vengan las armas a México. En 2016, durante la campaña presidencial de Donald Trump, la Asociación Nacional del Rifle destinó más de 50 millones de dólares para difundir mensajes a favor de la posesión de armas. Los congresistas, los representantes, muchos de ellos están muy cercanos al lobby de las armas, al lobby de la tenencia de armas y dificultan que se regule la compra y venta de armas. Las autoridades estadounidenses han sido omisas en el control para el acceso, amparándose en la segunda enmienda de su constitución, que permite la posesión de armas. El problema es tal que en su territorio se registran 25 veces más homicidios que en cualquier otro país por armas de fuego. Está probado, más armas en contexto de criminalidad es igual a más violencia. No hay ninguna experiencia en el mundo en los últimos 40, 50 años, ningún estudio más o menos bien hecho que avale el hecho de que armar a las personas va a tener situaciones más seguras. Todo lo contrario, una casa en la que hay un arma incrementa en ocho veces la posibilidad de que uno de los familiares o uno de los habitantes de la casa termine con un balazo, ya sea por accidente, por suicidio o por homicidio. El tráfico ilegal ha armado los grupos criminales en nuestro país. El gobierno mexicano tiene dos demandas en curso en Estados Unidos. Una contra la industria armamentista, al asegurar que está produciendo directamente para cárteles de narcotráfico. Y otra contra las armerías, que venden sus productos sin restricciones y terminan en manos de la delincuencia. La colaboración entre ambos países está encaminada a frenar el tráfico ilegal de drogas a Estados Unidos, al tiempo de contener el armamento a nuestro país. Si las drogas cruzan siempre hacia el norte es precisamente porque las armas cruzan hacia el sur. Esto es tan importante como es para Estados Unidos que las drogas no lleguen a sus jóvenes, a sus adultos. Tan importante debería ser para el gobierno mexicano que las armas no lleguen a la drogas. El problema de la seguridad en México es un problema binacional. Es un problema que escapa a las posibilidades del Estado mexicano tal cual lo conocemos. Y por tanto necesita también una solución bilateral.